La mañana de este sábado, los niveles de contaminación alcanzaron los 107 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, en la zona noreste del Valle de México, informaron autoridades capitalinas. El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que hasta las 8 horas los municipios más afectados eran Ecatepec y Coacalco, con 107 y 105 unidades de partículas menores a 10 micras, en el Estado de México, por lo que la calidad del aire es mala. En su reporte más reciente, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina detalló que en el resto de la Ciudad de México y la zona conurbada, el aire es de regular a bueno, con máximos de 88 y 71 puntos y meca en Tlalnepantla e Iztapalapa, respectivamente.